Voy a recibir a Konstantin Andriyev de Ucrania con un fuerte aplauso como él se merece. Nos va a interpretar puramente. Me hace un placer de cantar con este hombre que es un genio para mí, me gusta muchísimo como estás tocando y canta y voy a probar cantar una canción como estás tocando y canta y voy a beber de la gente. Gracias, doctor José. Todos dicen que es mentira que te pierdo porque nunca me había visto enamorado Lo que tú con mi abismo lo comprendo, del porqué tu mi labia ha fascinado. A mí no estoy sentado en mi sentimiento, lo que sea que de nadie te acordara. Dando celos hasta de pensamiento, te puedo destacar que a mi persona amada. Dígame, que aunque pase mucho tiempo, amor, no olvidas el momento de que yo te conocí. Dígame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. Másame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día. Y así sabrás la vergüenza que estoy sufriendo por ti. Dígame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidas el momento de que yo te conocí. Dígame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. Dígame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. Dígame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. Dígame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!